Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, compatriotas. Lo primero que diría sería saludar a todo el Perú, porque hoy día, el primero de mayo, es el Día de los Trabajadores. No solamente los trabajadores de Lima, sino los trabajadores de todo el Perú, las trabajadoras de todo el Perú, nuestras mujeres que trabajan de la mano con nosotros para sacar adelante a nuestra familia día a día.